Mantenemos 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 Vale, vamonos No, atascadas, debemos buscar otra forma de abrirlas Dave, envía una descarta Dave, revisa ese panel Bien Se está poniendo interesante, está bastante bien para empezar No está tan... Tan mal como yo quisiera Decir Vale Vaya, Delta Que diablos hizo Dave Recibí datos muy raros Cosas muy confidenciales Que yo sepa, él está abriendo una puerta Está haciendo mucho más que eso En cualquier caso la puerta es abierta Gracias Dave ¿Qué? Los datos que recién descargó Dave Hay un bache en la autorización de seguridad superior ¿Qué tiene que ver eso con nuestra misión? Nada Pero ahora tengo que saberlo Supongo que a lo que falta, lo tomaron de la red ¿Quién tendría la autoridad para hacer eso? En ese entonces, solo el comandante del lugar Encuentra en su oficina y registrarla Bien Afirmativo Vale Analizando área inmediata Detectando tecnología antigua e inferior de acero Ah, por favor, eso fue cruel Vale, chicos Supongo que por aquí no es Experimentación con humanos Esto ya no me gusta Huele muy mal Huele a que va a haber problemas Hey ¿Qué vienes? Es un placer saldí a su lado Oh, eso tiene que doler Hey, envía una descarta Si no las veo no las tengo Si quiere comentario suen unas bombas he en contacto con el ministerio de acertamiento Encontré algo ¿Balas? No, 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 no No, 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 no No me la cambies Vale, aquí encontramos No encontramos nada, solamente balas Y armamentos Vale, vamos Aquí hay algo Coleccionable, encontramos Me lo llevo Pistola de Volstock Esa me gusta Es buena Vamos Punto de control Mierda, un Sion D.B., elimínalo ¡Viva! 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 ¡Descarga! ¡Maldición! ¡JD! ¡Sardimos a nuestros refuerzos! ¡Diazos! ¡Viva! 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 Pensando que era nada de fragmentación Ok, ya me canse Lo siento hermano Ey, no le pegó, no me va a hacer sojete Y carajo, casi me vuela ¡Sale granada de fragmentación! Muchas gracias ¡Fuera! Cúpido mono, casi nos mata Tengo un chiquitito aquí Parece que hay muchas cosas arriba Ey, 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 ¿de dónde? Vale No, pues sí, mañana le vas a dar Lanzando granada de fragmentación Me voy a tener que acercar porque aquí no le doy a mi madre Vale, tenemos uno Cerdo, muere No aguanta el cabrón Vale Ay, papá De la oficina del comandante es por aquí Pero la puerta está atascada No es la oficina del comandante Papelitos Vale Ah, aquí hay... no, vale Eso es para explotar Tal vez se pueda desatorar la puerta desde el centro Solo hay que meter a Dave ayer Vamos a revisar esto Balas, más que nada balas Porque si me agarran sin balas Me voy a ver muy mal Ah, cañón triple Sí y no La voy a recoger pero No me va a servir Busca un conducto o algo así Y no sería suficientemente grande para Dave El problema es que esta arma no se puede llevar Y necesitamos hacer un cambio de arma Uy, granadas Vamos No creo que esto sea todo Vale Uy Vale Vale, ya lo veo Muy bien La oficina del comandante Echamos un vistazo Buen lugar Para guardar información Dave, ábrela Un satélite Un martillo del alba Interesante Parecía que brillaba No, fue mi ilusión Vale No, ahí está Aquí está, aquí está Vale Planos de martillo del alba Supongo Veamos lo que tiene escondido Te encontré Control, buenas noticias Unidad de datos localizada Gracias Delta Oigan, ¿saben qué? Agradeceríamos refuerzos ¿Qué? ¿Dónde estás? El silo Lo encontramos Y está por todas partes Mierda Ya vamos para allá Debe ser aquí, ¿no? No sé dónde Eh, hacia acá Uy, me lo llevo Papi, viene a casa Ay, mierda Ahí va, en serio Ah, no, quizá no Descarga Vaya, los dejamos Solo cinco minutos Sí, están graciosos Solo ayúdenos a eliminarlos Un boomer Un boomer Un boomer Necesito ayuda Vale No te oí, espera Lo tengo Oye, Dave Atrapa Cuenta, cuenta Ah, es muy interesante Lo de Dave No lo había visto De esa manera Vale Vale, odio Que se mueva demasiado Vale Gracias por venir No hay problema Nuestro cohete sigue intacto Así es Sorprendente, ¿no? Bien Busca un puerto Para que Dave se conecte Si se verifica Iniciará el lanzamiento Dale Espera Vamos a recoger balas Porque no te voy a llevarme Una celestita Todo tuyo Control, ya está Inicien el lanzamiento Primera etapa De personalización Comienza lanzamiento Error Error Delta Hay un problema La escotilla del silo No está abriendo Sí, por supuesto Sabía que era demasiado fácil Bert, opciones Oigan Las puertas blindadas No los protegerán De un cohete Muy bien Luego hablamos Vámonos Activación de potencia Hidráulica externa No Tenemos que abrir La escotilla ¿Qué? Niño, escucha a tu padre Salgan de ahí Venimos aquí para esto Así que manos a la obra Comienza la prueba de inicien ¡Una encambre! Dave, conmigo Inicien Motodilnado Con una mierda Debo aprender A no seguirte más Sí, suerte con eso Hay que abrir La escotilla ¿Y cuál es nuestro plan? No lo sé Tiene que parar Un control manual Cerca de la parte superior Ahora vamos Hasta allí Atrapa Hay que atrapasar Esa brecha Atrapa Vale, muérete Gracias Oye Dave Atrapa Sale granada De fragmentación Aquí hay un problema Vale, bien Tengo mucha niebla No se ve muy bien Ahora Ahora estoy suena bien De ahí De ahí Baja esa plataforma De ahí De ahí De ahí De ahí No No, no lo está Mierda, otra brecha Intensión Descarga Apresúrate Dave ¿Cuántos motores tiene un cohete? Por lo general Cuatro Corre, 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 corre Venir aquí No fue tu mejor idea Carajo Casi me viola No 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 es lo que pasa Mierda Vamos 15 segundos para el lanzamiento ¡Hay que irnos! ¡Sorpresa! 10 segundos para el lanzamiento ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Voltenlo! ¡Dead sigue allá afuera! ¿A quién le importa? ¡Es un robot! ¡No es su culpa! ¡Te tengo! ¡Despegue! ¡Ah! La cancacita épica de... ...de eso va ¡Quema! 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 ¡Increíble! La cara de Marcos Cualquier padre estaría enojado ¡San! ¡Listos para la extracción! Así eras tú, papi Así que... ¿Qué puedes esperar de tu hijo? H-O-P Hotel Craps Chaps Más craps Chaps Asiento Bienvenidos de nuevo A una cosa ¿Quién se enteró de nuestras pequeñas vacaciones en Hammerland? Y tal como lo predije No le gustó Ahora que ya terminó de gritarme Quiero gritarles a ustedes A todos ¡Copiado control! Nueva feria ¡Vamos! ¡Llegó la hora de la verdad! Otra vez los humanos están tranquilos Interesante James ¿Qué tal si hablo primero con Gene? La calmaré antes de tu informe ¿Cómo? ¿El sargento Fenix está siendo diplomático? Llámalo como quieras Pero estamos en una guerra Aunque no lo parezca Hay que estar en la misma página Sí, pues Si crees que será útil entonces Claro Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James Un consejo Deja de demostrar que puedes Y solo haz tu trabajo Papá, tuve que tomar un riesgo de cesar Tener que es significa que no hay otra opción Ese no fue el caso Y lo sabes Tú harías lo mismo Así que ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo Más o menos de lo de mismo ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo Lo que le preocupa de verdad Bien Sí, simplemente vamos a entrar Vamos, Dave ¿Qué mierda que dijeras eso? Sí Yo lo siento La cuestión es Que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir Dice su hijo Él también tomaba riesgos Gracias a Dios siempre le salieron bien Pero eso le costó la vida de Dominic Los datos están frente a ti, Damon ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos No logra encontrarlos Sin una programación regular del telecomando La precisión de ese movimiento es regrada Muchas gracias, Iris El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras Así que en realidad no me estás agradecido Por favor, cállate Aún no logro encontrar los otros satélites del martillo del alba Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo Toma La unidad que querías Tal vez ayuden ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo Pero echaré un vistazo Oye, espera ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar Pero con un solo satélite funcionando Va a ser difícil controlar el rayo Y ahí viene Ah ¿Qué le pasa a Dave? Dave tuvo algunos problemas ¿Qué tipo de problemas? Pobrecita De ese tipo Ah, sé que me arrepentiré de esto Bien Oigan todos Jack Conozcan a Jack ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian E inevitablemente rompen Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos Escaneo mejorado Combate aumentado Y módulos de soporte Es literalmente único Y... Y es todo suyo Ahora si me disculpan Tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años Damon Solo hay 15 satélites perdidos Gracias, Iris Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca Antes de comenzar, Damon El módulo de combate que tú diseñaste ya está listo Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico Lo logré Por aquí Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes Hará que Jack pueda luchar Para que Jack destelle como digo yo El enemigo quedará ciego y aturdido Vale, pues veamos de qué se trata Bien chicos, aquí lo voy a dejar Espero les haya gustado este capítulo El segundo capítulo de Gears of War 5 Yo soy su amigo Vir, me despido Y nos vemos hasta la próxima En el siguiente capítulo Chao Ven, suscríbete Comparte Este vídeo Ven A ver Gears Nos vemos En otro vídeo